Recuerda la consigna de la semana, soy honrado cuando no cojo lo ajeno. El día de hoy comenzamos ya con el desarrollo propio del hombre en organización, de la vida del hombre en sociedad. Ya no de la evolución del hombre, sino como éste empieza a desarrollarse y ya comienza lo que es la historia propiamente dicha. El tema de hoy es la economía depredadora. Y para eso tenemos que considerar lo que es la prehistoria. Teóricamente, la prehistoria, atención a este vocablo, prehistoria, se va a dividir de la siguiente manera. Una división tradicional, porque hay otras divisiones. Una edad de piedra, desde que el hombre aparece, ya no como Australopithecus, sino en su última especie evolutiva, es decir, el Homo Sapiens, hace dos millones de años antes de Cristo. Toda esa época se le conoce como la edad de piedra, porque es este recurso, la piedra, el que va a ser el más importante, el que va a ser de utilidad para el desarrollo de la vida de las personas, ya sea para armamento, para defensa, etc. Y lo que está acá, el color verde, lo que sigue, corresponde al desarrollo de la edad de los metales. Una edad en la cual el hombre descubre ciertos metales y los empieza a usar, primero como adorno, y luego ya como armamento. A su vez, la edad de piedra se subdivide en tres edades. Paleolítico, tú ya sabes que lítico significa piedra, mesolítico y neolítico, mientras que la edad de los metales se divide también en tres. El cuprolítico, la edad del bronce y la edad del pleno. Aquí tenemos nosotros una mayor información de lo que es la prehistoria. Durante todo este periodo, que el hombre ya se ve con su apariencia normal, con su apariencia habitual, empieza a desarrollarse ya cognitivamente, intelectualmente. Y eso debido a diferentes factores. Según las investigaciones que hace Federico Engels, un filósofo, antropólogo, nos dice, cuando el hombre enfrenta problemas, tiene que usar su razón, su inteligencia, para solucionar esos problemas. Porque si el hombre está echadito, tiene comida a la mano, tiene agua, está tranquilo disfrutando del sol, dice, así no evoluciona su cerebro. Cuando no tiene comida, cuando tiene que esconderse de los depredadores, cuando tiene que superar el frío, las noches, en esas circunstancias difíciles, dice Engels, el hombre puede desarrollar su inteligencia. ¿Qué otro factor? La comida. Cuando el hombre solamente come vegetales, come frutas, no se está separando de la otra especie primate, sigue siendo un primate. Cuando se le acaba la comida al hombre y empieza a comer carne, se arriesga a comer carne, se adapta, es que el hombre empieza a modificar todo su sistema digestivo, cambia por dentro y eso repercute en los cambios cerebrales. ¿Qué más? El trabajo del hombre, el trabajo organizado, para cazar, para cuidarse entre ellos, para cuidar a los niños, para defender al grupo, es más, para pasar las noches contando historias, empezando a tener principios de religión, para vestirse. Cuando el hombre trabaja, y sobre todo trabaja colectivamente, en grupo, desarrolla mucho más su inteligencia. Es por eso que acá nos dicen, en esta etapa del desarrollo humano, se produce gran parte de la evolución física, sobre todo intelectual, y también cultural. Porque se van a desarrollar, por ejemplo, distintos tipos de arte. Arte en las paredes, arte mobiliar, etc. Acá está lo que te comentaba, mira, esa línea de tiempo de la prehistoria, yo la he organizado de esta manera. Bueno, no la he organizado, pero he buscado esta información, y vamos a encontrar una división tradicional, que es la que vimos al principio, en edad de piedra y edad de los metales. Pero a su vez, es necesario mencionar la clasificación moderna, donde hay una época, en la cual el hombre simplemente es depredador de la naturaleza, por eso el tema de hoy es, economía depredadora. Y hay otra circunstancia posterior, en la cual el hombre es productor de alimentos, productor, ya no solamente depreda, también lo hace, pero ahora empieza a desarrollar actividades como la agricultura, en la cual produce su comida, y ganadería. Si te das cuenta, cada una de las subdivisiones es muy similar a la anterior, mira, paleolítico, mesolítico, neolítico, igualito. Y edad de los metales, igualito. Y los metales también se dividen. Y todo es de piedra, entonces toda la historia. Si hacemos una comparación, si podemos hacer una comparación, todo esto sería, ¿qué edad? De piedra. Este sería la edad de piedra. Piedra. Y eso de acá, es la de la metal. ¿Y en qué se divide? De metal, metal. ¿Y en qué se divide? Plata, bronce. Ojo aquí, acá está la de los metales. Y prolístico. Claro. La de bronce. También. La edad de hierro. Y la edad del hierro. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Es lo mismo. Solo que acá han clasificado, aquí han clasificado el uso del material para defenderse, para hacer herramientas. Y aquí han clasificado la economía. En la moderna, está usando la economía. Nosotros vamos a usar esta de aquí. La economía. ¿Ya? Esta de aquí. Por eso que la anterior, no es necesario que la copies. Esta de aquí, sí. Esta de aquí. División de la prehistoria, ponen como subtítulo, y solo pones esto. ¿No? Puedes ponerle letra A, si deseas. Y este puede ponerle letra B. Y copias esto de aquí. Ok, pero... Así con su llavecita, todo bien bonito. Así. Ese cuadrito lo copias, ¿ya? Lo de arriba también es válido, pero ya es una reflexión, tío. ¿No? ¿No? Profe, ¿qué escribo? Esto que está en cuadrito, Matías. Ah. Cuadrito. Un saludo. Vamos a seguir. Un saludo. Vamos. Como dices, no funciona bien todo audio, creo. Sé que su internet está fallando. Sí, ¿no? No, es que... Sí está fallando. El internet se sale de Zoom y después se entra. Con tal que no me contagien el lager. Entonces, a ver, en este cuadrito se puede hacer un montón de trabajo. No llores. Jimena. Jimena. La prehistoria. La prehistoria. Puede dividirse en dos grandes etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Se puede dividir en la heredad de piedra y la heredad de metal. Bien. ¿Y según la clasificación moderna? En los predadores y productores. Muy bien. Puede ser predadores o depredadores, no hay ningún problema. Gracias, Jimena. Ítala. Ay, ¿qué pasó ahora? La época de los depredadores, Ítala, en la cual el hombre es un recolector de recursos. ¿En qué etapa se subdivide? ¿En la clasificación moderna? ¿En qué etapas? ¿En los depredadores? Se divide en dos etapas, profesor. En el paleolítico y en el neolítico. Y en la época de los productores, también en todo, profesor. En el neolítico y en la edad de los metales. ¿Alguna otra pregunta, profesor? No, gracias, Ítala. Ha respondido muy bien. Fabiano. Sí, profesor. Tú dime, si en la clasificación tradicional o en la clasificación moderna, ¿en cuál de ambas se ha considerado el criterio económico para hacer la clasificación? ¿Económico? Se ha usado la economía. ¿En la moderna? En la moderna. Por acá está hablando de alimentación, está hablando de cómo el hombre hace sus actividades, cómo el hombre subsiste en economía. En cambio, en el otro es, más que todo, el uso de herramientas. Piedra o metal para sus actividades. El uso de la herramienta. Ya está bien. Luana. Sí, profesor. ¿Qué hubiera pasado si es que el ser humano seguía comiendo vegetales y no comía carne? Pelomoto. Puedes inventarse. Muy bien. A ver, Cristian. No hubiera evolucionado la capacidad cerebral. Claro. La carne cambia su organismo. No cambia. Profe, ¿cómo dijo? Mi profe podría ser que cuando los vegetales ya se instiguieran. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Que si comieran, si siguieran comiendo vegetales, en algún punto se acabaría. Y no lo harían ni cultivar y ahí se extinguirían. Claro que sí. Tiene toda la razón. Felizmente, el hombre de la antigüedad se adaptó a comer carne y nosotros ponemos carne en diferentes presentaciones. Excepto los que son vegetarianos. Pero incluso los vegetarianos no tienen que comer carne, ¿ah? Toman una proteína que reemplaza la carne. Profe y acabe. Y si solo comen vegetales, pierden proteínas y calcio, creo. Claro, claro. Por eso que los vegetarianos tienen que tomar un complemento. Si no, van a estar mal alimentados. Sí, pero... Listo, ya creo que la mayoría terminó. Sí, ya terminamos. ¿Pero qué tienen que que alguna persona sean vegetarianos? No tienen nada. No tienen nada. Solamente que tienen que complementar su alimentación porque no están alimentando cimiento. Ahora sí, entramos a lo que es la edad de piedra. La edad de piedra es la primera etapa del paleolítico, perdón, de la prehistoria. Y dentro de la edad de piedra vamos a encontrar el paleolítico. Tú sabes que esta clasificación de la edad de piedra es según la herramienta que se está utilizando. En el paleolítico vamos a encontrar algunas características que nos van a resultar muy familiares. Porque en esta época se van a desarrollar algunas especies humanas. Como por ejemplo el homo habilis y el homo erectus. Aquí tenemos que mencionar primero el significado etimológico. Tú ya sabes qué significa lítico. Piedra. Paleo. Antiguo. Arcaico. Por ejemplo, paleografía. Ciencia auxiliar que estudia los textos antiguos. La escritura antigua. Paleolítico. La piedra antigua. Ese es su significado etimológico. En esta época el hombre usa la piedra como herramienta. Pero todavía es un uso muy incipiente. Muy simple. No lo va a manejar tan elaborado como en épocas posteriores. Pues aquí en el paleolítico, y esto es importante, lo voy a subrayar. Se practica una economía depredadora. Atención con el término que fue nuestro título. Economía depredadora. El hombre solamente depreda la naturaleza. Encuentra un fruto. Se lo come. Encuentra un animal. Lo captura y lo come. Encuentra vegetales. Se lo come. No produce su propio alimento. Solamente está extrayéndolo de la naturaleza. Como si fuera un parásito de la naturaleza. Se alimenta de la naturaleza y está feliz. Esa es una economía depredadora. O sea, practica la recolección de frutos y la cacería. Ojo, estas son las actividades más importantes. Recolección y cacería. Por lo tanto, si tiene que ir de un lugar a otro recolectando alimento, no puede quedarse en un lugar fijo donde vivir. Necesariamente, tiene que ser nómade. Al ser nómade, va a movilizarse de un lugar a otro. Va a viajar de un lugar a otro en busca de ese animal que se le está escapando. En busca de mayor alimento, porque los frutos que habían aquí ya se acabaron. En busca de un nuevo clima, porque ya empezó un clima complicado para vivir. Empezó a llover, por ejemplo. En busca de defenderse y encontrar una nueva cueva, un nuevo refugio, porque ya el lugar donde estaba se ha derrumbado, ya vinieron los depredadores y el hombre también puede ser víctima de otro animal más feroz. Entonces, tiene que ser nómade, por esas y otras razones. Y esta época del Paleolítico coincide con el Pleistoceno, la Era Glacial, donde se da un gran descenso de la temperatura, conocido como la Era de Hielo. En este Paleolítico se divide en tres. El Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. En este Paleolítico inferior, tenemos básicamente al desarrollo del Homo habilis y el Homo erectus. Entonces, el hombre de esta época tiene las características del Habilis y el Erectus. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior, si yo te pregunto, el hombre usa el fuego, ¿tú qué me dirías? No. Pero ojo, aquí está el Erectus. Y el Erectus ya usa el fuego. Sí, por ejemplo. Ah, ya ves. En el Paleolítico inferior, el hombre llegó hasta Asia, salió de África. Acá, acuérdate. Sí, porque aquí está el Homo erectus. En el Paleolítico inferior, el hombre fabrica herramientas. Sí, profe. Sí, pero acá está el Homo habilis. Ajá. Ah, entonces, las características del Paleolítico inferior son las mismas del hombre del Homo habilis y el Homo erectus. Las mismas. Acá solamente vamos a hacer una comparación del uso de la piedra que le dio el hombre. Por ejemplo, en la industria, o el dubayense, el Homo habilis, usó estas piedras para cazar, mira, para desgarrar estas piedras, así simples, ¿ah? Tú dirás, uy, profesor, pero con esto no cortó nada, ya tenemos un cuchillo en la actualidad. Claro, pero en esa época no han descubierto todavía cómo trabajar los metales. No saben fundir metales. No conocen el metal. Ellos conocen la piedra. Y la piedra es su principal arma. Imagínate, pues, ¿no? Tienes en la naturaleza madera, hojas de árbol, agua y piedra. ¿Cuál puede ser tu herramienta más importante para cazar y defenderte? La piedra. Necesariamente la piedra. Ahora, una piedra redonda como esta, así, no va a hacer mucho daño. Van a tener que chocarla para romperla. Al romperse la piedra, va a quedar con este filo. Y ese filo ya puede servir para desgarrar carne, por ejemplo. Así como estos filos, mira. Esta piedra es trabajada por el hombre de la antigüedad. Mientras que en la cultura achelense, se nota, no se nota la diferencia. Mira una piedra, trabajada de manera simple. Y mira, esta piedra ya tiene forma de punta. Ya tiene otra intención. Ya está destinada netamente para la cacería. Esta es una piedra. El hombre lo ha tallado. El hombre lo ha tallado a esa piedra. Imagínate. Acá también tenemos otros tipos de herramientas achelenses practicadas por el homo erectus. Entonces, cuando tuvieras un homo erectus, encontrabas de repente a su costado una lanza que tenía esta forma de punta. Dedicado prácticamente para la cacería. ¿Cómo cargan eso? Durante el paleolítico medio, vamos a tener todas las características del homo neandertal. Y en la elaboración de herramientas, por ejemplo, se van a elaborar cuchillos, raspadores, hachas de mano, lanzas de madera. Van a usar el fuego propio del neandertal. Y características religiosas también propias de esta época. Los famosos entierros humanos. Y por último, el paleolítico superior, que como tú ya sabes, corresponde a las características del homo sapiens. Bien, homo sapiens. Va a mejorar la técnica de cacería del neandertal. Va a mejorar su capacidad cognitiva. Va a mejorar su capacidad cognitiva. Va a convivir mejor en sociedad. Y se va a preocupar por preservar su especie. No quiere morir. No quiere extinguirse. Es por eso que va a valorar mucho a la mujer. Va a valorar su vida. Ya no se arriesga todo cazándolo loco. Caza colectivamente y caza inteligentemente. Es un homo sapiens. Es un hombre que piensa. Un hombre pensante. Ya no es un trolodito, un cavernícola. Un hombre que sabe. Un hombre prácticamente como nosotros. Solo que el desarrollo intelectual está todavía en otra época. Con otros problemas. Y el homo sapiens, en el paleolítico superior, también practica el arte mobiliar. Ojo. El arte mobiliario se refiere a pequeñas estatuillas. Pero sobre todo, femeninas. Estas estatuillas fueron elaboradas en diferentes materiales. Por ejemplo, marfil, piedra, parro, terracota. Son estatuillas, pero chiquitas. De 10 a 25 centímetros. Chiquitas. La más chiquita tiene 4 centímetros. Es una cabecita. Ahora vamos a ver. Estas son las famosas estatuillas del paleolítico. Se les llama las Venus del paleolítico. La tercera es bonita, pero la primera parece como... No sé qué parece, la primera. Son estatuillas de mujeres. Por eso se le llaman las Venus. Esas son diferentes materiales. La primera. La Venus de Willendorf. Ubicado en Austria. Esta estatuilla se encontró en Austria. La segunda. La Venus de Lossel. También ubicada en... No, esta es ubicada en Francia. O también llamada la Dama del Cuerno. Mira, acá hay un cuerno en sus manos. Está sucediendo un cuerno. La tercera. La Dama de Brossenpo. Esta también se encontró en Francia. Esta es esa de marfil. Y es el rostro de una mujer, solamente la cara. Y probablemente tenga un tipo de malla en la cabeza. Así como esta, ¿no? Tiene un tipo de malla en la cabeza. Y por último, entre las principales conocidas, la Venus de Les Poques, también ubicada en Francia. Como nos comentaba nuestro compañero Rocha, tienen una característica en común. No cumplen con los estándares de belleza actual. Porque en la actualidad, la sociedad ha determinado diferentes patrones de belleza para las mujeres y para los varones. En esta época del paleolítico, la mujer más hermosa era la que tenía estas características. Era ancha. Porque de esa manera se asegura que los niños y los bebés van a nacer sanos y fuertes. Eso es lo que se creía en esta época. Es por eso que estas mujeres eran hermosas para el paleolítico superior. Lítico. Atención aquí. Porque mesolítico también tiene un significado etimológico. Lítico, tú ya sabes qué significa. Piedra. Piedra. Meso. Cuando en algún momento hicimos la atmósfera, la geósfera, hablamos de mesósfera. La capa del medio. Meso significa intermedio. En la mitad. Entonces, el mesolítico es un periodo de transición. Un periodo de cambio. Y no solamente en el hombre, también en la geografía. Está cambiando el clima. La era glacial. La era geológica. Del pleistoceno. La época del frío. Está ingresando al holoceno. La época de los nuevos climas. La época del calor. La época actual. Hoy en día estamos en el holoceno. Y en esta época, también el hombre está trabajando otro tipo de economía. Ya no solamente depredador, siendo un parásito de la naturaleza, sino una economía mixta. Va a seguir cazando, sí. Va a seguir recolectando, también. Pero va a haber la oportunidad de que el hombre tenga unos pequeños huertos que él va a cuidar. Primero lo va a encontrar. Él va caminando y va a encontrar bastantes lugares donde hay, por ejemplo, zanahorias. Y él no se las va a comer todas. Va a comer algunas y el resto las va a cuidar. Ahí va a observar que esa zanahoria que al principio de repente estaba verde, en unos cuantos días que él lo cuidó, la zanahoria maduró y ya tiene un mejor sabor. Se da cuenta que el tiempo hace que la fruta, la verdura, tenga mejor sabor, un sabor más agradable. Claro, no mucho tiempo, porque luego se malogra. Y todo eso el hombre lo va aprendiendo, porque a él no le dicen, está malogrado, está verde, está podrido. No le dice, nadie le dice. El hombre tiene que... Hace su hipótesis. Eso, él solito dice, y si pasa esto, y si pasa más tiempo, y si lo como ahora él solito. Entonces, como encuentra esas hortalizas y ha elaborado un pequeño huerto, a esa actividad se le llama horticultura. Horticultura. La horticultura se desarrolla rápido, en cuestión de semanas, a diferencia de la agricultura, que demora meses. Es por eso que en esta época el hombre practica la transhumancia estacional. Si encuentra un lugar bueno donde vivir, con comida, donde puede practicar su horticultura, tal vez pesca, cazar, recolectar, se queda. Se queda. Empieza a confeccionar sus viviendas, tal como lo vemos en la imagen. Se queda ahí. Pero si no, si no lo encuentra, o si se acaba esa oportunidad, tiene que emigrar. Tiene que ir a buscar otro sitio agradable donde vivir. Es decir, se va movilizando. O sea, no es nómade. La estación climática, según las condiciones geográficas, según las condiciones de depredadores, alimentos, etc. Ya no es 100% nómade, pero tampoco tiene su casa fija. A eso se le llama transhumancia estacional, o también se le llama seminómade. Solo se moviliza cuando es necesario. ... ... ...